Aide tiene Speedy Duo Plus, que además de banda ancha, tiene llamadas locales ilimitadas a celulares. Esto le viene bárbaro, porque después de mucho tiempo, se volvió a enamorar. Hola Irma, tengo una bomba. Contame. Estoy saliendo con un pendejo. ¿Cuántos años tiene? Tiene 78 euros. Parece de 73, ¿eh? ¡Sos una robacuna! Hola Tilio. Hola. Estoy buscando un sitio para que vayamos el fin de juntos. Me encantaría. ¿Qué te parecen las tervas? No, es un vegetorio. ¿Por qué no vamos a la fiesta de la cerveza? Me gusta. Mira Irma, esto arrancó siendo un tachangó y terminó siendo una relationship. Con Duo Plus también tiene llamadas ilimitadas a celulares. Tenelo todo por 149 pesos. Speedy. Más conectados. Más internet. 15, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.